Nos sentimos orgullosos de esta orquesta por el hecho de que prácticamente representa un nivel superior de lo que es la orquesta de los chicos de las diversas escuelas que componen a los EMU aquí en Puerto Iguazú. Es decir que hay chicos de un nivel inicial y evidentemente que en el transcurrir el tiempo estos chicos se fueron capacitando, fueron mejorando y bueno, luego llegaron a lo que es esta orquesta que tiene un nivel un poquito superior. Sinceramente son dignos representantes de nuestra comunidad y ahora seguramente que vamos a estar viendo cuando estén tocando, ¿no es cierto?, de todo lo que han aprendido. Y sobre todo, como bien lo dijiste vos, chicos de los barrios, chicos humildes, chicos que tienen esta oportunidad de acceder a esta maravillosa, ¿no es cierto?, parte de la cultura que es la música y que es el canto. Muy bien para esta época que está un poquito en baja el turismo, recibir esta cantidad de chicos y acompañantes. Así es. Sí, lo que pasa es que históricamente los meses de mayo y junio representan prácticamente temporada baja en el turismo y al estar en esta fecha, indudablemente, que genera un movimiento importante. Alrededor de 700 chicos son los que vienen de diversas partes del mundo y de aquella país y de la provincia. Y por supuesto que también a todos los acompañantes que vienen con ellos. Y por supuesto, por supuesto que también a todas las personas que nos visitan para disfrutar del evento, por el hecho de que vienen personas de toda la Argentina, de toda la región. Y esto hace de que genere un movimiento importante en todo lo que es hotelería, gastronomía, en general a todo lo que representa el turismo.